Para iniciar torneo, ¿qué significan estos días para un jugador? El ganarse la confianza del técnico, de todo el cuerpo técnico, y pues para tratar de ser considerado para iniciar el torneo. Sí, 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 es la recta final y es cuando más intensos y más seguros de nuestros trabajos es cuando tenemos que estar, ¿no? Me parece que es el último estirón para poder llegar de la mejor manera al primer partido y, bueno, nos queda un partido de preparación que lo tenemos que usar de la mejor manera y también durante el trabajo de toda la semana demostrar que queremos estar en el once ideal. ¿Qué tantas posibilidades le ves al equipo para regresar a los primeros lugares? La verdad que muchas, ¿no? Viendo de día con día a mis compañeros, viendo cómo se esfuerzan en cada entrenamiento, viendo el trabajo que hemos hecho en pretemporada y, bueno, los partidos de preparación, me parece que el equipo está muy bien, va a ser un equipo muy intenso, dinámico y, bueno, me parece que es algo que siempre ha sido característico de Santos y, bueno, yo soy de la idea que teniendo esos factores vamos a poder estar peleando por los primeros lugares. ¿Qué tanto ha cambiado de acuerdo a este nuevo ensamblaje de equipos con las nuevas incorporaciones? ¿Qué tanto va a cambiar en cancha el juego? Bueno, yo creo que no es tanto el cambio que vamos a dar nosotros, sino la forma en que los refuerzos se adaptan al equipo, ¿no? Veníamos ya trabajando con Robert en la recta final del torneo y, bueno, ellos vienen a sumar, vienen a aportar su granito de arena al equipo y entre más rápido se adapten y más rápido nos adaptemos también a sus cualidades, a sus capacidades, va a ser mejor. Al plantel, a los jugadores, ¿cómo les cayó la noticia de Jefferson? Sí, es algo difícil, ¿no? Es algo que sabemos que, bueno, una lesión siempre te puede mermar y te puede interrumpir un proceso, ¿no? Y, bueno, hablamos con Jeff, le hicimos sentir nuestro apoyo, que, bueno, que tenía nosotros amigos aquí en quien confiar y que, bueno, que le siguiera echando ganas, que siguiera esforzando para poder salir de su lesión. Sabemos que es algo difícil y, bueno, sí nos pesó porque lo poco o mucho que pudimos tratar con él es una gran persona, una persona que siempre estaba en sus terapias a doble sesión y tratando de poder estar con el equipo, pero, bueno, así es el fútbol y simplemente queda darle vuelta a la página y ver en lo que viene. Para esperar a ver qué es lo que puede llegar a su lugar, ¿no? Sí, bueno, eso no es cosa nuestra. Nosotros tenemos que enfocarnos a entrenar, a estar bien físicamente, que es lo principal en esta última semana y, bueno, la primera semana de torneo, enfocarnos en hacer bien nuestro funcionamiento, en estar bien táctica y técnicamente y lo que venga o no venga, nosotros tenemos que responder. En el tema físico, ¿qué tan bien están, Javier? Si tuvieras que describir el 0 al 100%, ¿no? Bueno, yo ahorita, dándote un porcentaje, yo creo que estamos en un 85% más o menos. Hemos hecho un trabajo muy bueno de pretemporada, a veces triple sesión y, bueno, creo que esos son los cimientos, ¿no?, para tener un buen torneo. Entonces creo que vamos bien, todavía nos queda esta última semana de pretemporada y de partido de preparación y de ahí la primera semana de torneo que vamos a llegar al 100% para el partido de Lobos. Javier, ¿has visto diferencia de la idea de Siboldi que les proyectó el torneo anterior que llegó a medio torneo, a lo que está preparando desde un inicio del torneo, ¿es diferente o es la misma ideología, las mismas bases que llevaron con él al principio? No, es prácticamente lo mismo, ¿no? Me parece que Dante, desde el primer minuto que estuvo con nosotros, nos dejó muy claro cómo era la forma en que él quería jugar, cómo quería que su equipo se mostrara dentro de la cancha y simplemente para lo que nos sirve este mes más o menos que fue de pretemporada es para perfeccionar esos detalles, ¿no? Si bien Robert llegó ya cuando el torneo estaba empezado, ya es muy difícil y se complica un poco más el poder trabajar todo desde un inicio. Y bueno, ahora esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Que lo podemos trabajar bien o bueno desde que inició la pretemporada y eso es algo muy importante y que lo tenemos que aprovechar.